Realizan hoy en las escuelas diferentes medidas de fuerza de los gremios docentes. ¿Cuál es su visión de esta nueva medida? Bueno, las escuelas hoy están desarrollando su actividad normal y veremos sobre el final de la mañana el acatamiento que tiene la adhesión a esta retención de servicios, asambleas en los diferentes puntos de las escuelas. Hoy no tenemos un paro de 24 horas, por suerte, para que los niños por lo menos puedan concurrir a los establecimientos y estén los docentes allí dando sus clases. ¿Los chicos salen antes o entran más tarde? Bueno, hay que ver qué determinación tomó cada uno de los establecimientos y tenía conocimiento de qué docentes iban a adherir para comunicar a los papás para que retiraran a sus niños. ¿Los docentes avisan habitualmente? Bueno, sí, los docentes avisan habitualmente a la familia por el hecho de que la organización familiar es algo que tiene que planificarse. Entonces, normalmente eso se avisa desde la institución. ¿Cómo podría calificar usted el desarrollo de este año lectivo teniendo en cuenta las medidas de fuerza que se han realizado? Bueno, nosotros tuvimos un primer semestre sin medidas de fuerza y en estas últimas tres semanas aparecieron estos paros por parte de los gremios docentes. Bueno, el acatamiento fue cada vez menor y nosotros estamos apostando a que los docentes entiendan que tienen que estar dando clases, los alumnos tienen que estar en las escuelas y que los gremios vean otra medida de manifestarse en la cual no se ha perjudicado el alumno, que es el único perjudicado, el alumno y su familia. ¿Han recibido algún reclamo formal de los padres respecto de estas medidas de fuerza, de los perjuicios que le pueden causar a sus hijos, ustedes las autoridades de educación? Sí, los papás permanentemente reclaman, no se han agrupado estas veces, otras veces lo han hecho, pero permanentemente es un reclamo porque la planificación familiar con un paro queda totalmente desdibujada, los papás trabajan, tienen horarios, horarios que cumplir, a veces no tienen donde dejar a sus hijos. Por eso siempre hay que apelar, yo desde cuando estaba en el gremio apelaba que esta no era la mejor medida que teníamos, buscábamos hacer asambleas, otro tipo de protesta, contraturno, ver de qué manera lo podíamos realizar y además hoy que sabemos que al docente se le descuenta el día de paro y estamos haciendo un reclamo salarial, a mí desde el gremio en aquel momento no nos parecía justo reclamar salarial y le mandábamos al docente un descuento.